que tal muchachos bienvenidos hoy tenemos un nuevo episodio de minecraft y hoy estamos aquí en una nueva serie para este hardcore y continuamos con sobrevivir 100 días en minecraft hardcore en un mundo solo de sábana tercera parte ok vamos a terminar con nuestro edificio vamos a terminar nuestro edificio que les parece pero necesito más arena así que vamos para allá a buscar más arena aquí no hay muy bien vamos a ir para el otro lado vamos a ir a otro mar esperen que se me está laqueando mucho wow mis cañas de azúcar van muy bien salto del tigre ahí está esperen que me que que el minecraft se me está bulleando no entiendo por qué ya está con esto ya no se me laguea me apierto a la arena posible vaya se me ha roto la pala uff pues lo tendré que picar con la mano por favor chicos darle like a este video a esta parte que hace mucho tiempo que no recibo apoyo también en las anteriores partes que que las anteriores partes no habéis recibido apoyo ojo hay tormenta eh pues vamos a dormir vamos a dormir no se me ha laqueado vale hemos despertado porque había una pequeña tormentita estamos en el día 8 ya madre mía como pasa el tiempo eh como pasa el tiempo chaval bueno aquí hay un trozo de arena bueno hay más eh de hecho hay más esto me viene perfecto creo que con esta arena suficiente pum pum ahí está vamos a subir por aquí hop es que el juego se me laguea cada rato cada rato a cada rato el juego se me laguea no sé por qué también he jugado en versiones antiguas y me pasa igual lo mismo que se queda parado a veces bueno voy a voy a mientras tanto voy a ir a por más animales voy a cazar más animales que les parece aquí tengo mis cosas muy bien y lo tengo todo qué el horno es infinito qué pasa el horno es infinito o qué mirad que nunca acaba pero qué he puesto habéis puesto tablones o no sé pero es que el horno es infinito nunca acaba miren eso puse tablones y de repente pum ahora el horno es infinito es infinito nunca acaba miren esto bueno voy a hacer varios paneles de cristal para terminar mi casa pum 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 y pum vale tenemos esta parte terminada ahora solamente nos quedaría esta esta parte solamente nos quedaría esta bueno también puedo también tengo que poner panel arriba un panel arriba muchas gracias experiencia bueno ya sé voy a dejar la mitad de la arena para que se cocine aún más rápido voy a dejar la mitad cocinando vale vale tenemos más paneles genial ahí ahí voy a puesto un cristal aquí sin querer ahí está tenemos esta parte hecha ahora voy a parar esto para 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 ya está ya está ahora lo que voy a hacer es convertir el suelo en tablones voy a convertir el suelo en tablones voy a convertir el suelo en tablones esto por acá ahí está si os habéis perdido las anteriores partes pues mal hecho porque tenéis que ver todo lo que ha avanzado como he conseguido todas estas herramientas y este edificio claro y también estas pepitas sabéis por que también tengo pepitas porque las he pillado del cofre de de los aldeanos de un cofre que tenían los aldeanos vale cambio esto ahí está pum 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 pues no tengo más me hace falta un poquito más de madera por suerte aquí al lado tengo aquí un árbol vamos lo picamos todo pues otras siete no está nada mal bueno unas ocho son ocho no está nada mal treinta y dos tablones voy a hacer un edificio de cinco de tres pisos que les parece este edificio va a ser de tres pisos arriba va a estar la cocina en el segundo piso va a estar la cocina y bueno mejor voy a hacer cuatro pisos en el primer piso de abajo va a estar la sala de encantamientos que les parece va a estar ahí la zona de la sala de los encantamientos y aquí pues sala de cofres una salita aquí de cofres vale tengo cofres pero solamente tengo uno pero lo bueno es que puedo tener más lo bueno es que puedo tener más ahí está y nos hacemos unos cofres tenemos cofres tenemos cofres genial pum y pum ahí está tenemos una sala de cofres y una camilla a ver he dicho que una camilla ahí está tenemos una cama genial y ahora voy a poner una escalera aquí aquí mismo o mejor un poco más lejos para para que así llegue al segundo piso pero con eso voy a necesitar bastante madera eh voy a necesitar bastante bastante madera la verdad no te voy a mentir bueno de hecho aquí hay y se me está haciendo de noche genial me hago más tablones bueno si ya tenía madera soy tontísimo bueno da igual tenemos nuestra propia casa eh pues ahora tenemos nuestra propia casita voy a guardar algunas cosas para que no necesito solo por solo por no gastar la comida me hago más escaleras me hago más escaleras ahí está tenemos 16 escaleras no está nada mal pues ahora lo que voy a hacer a ver cómo demonios hago esto ahí está ahí está rompo esto lo tengo lo tengo esto por acá y voy a poner más escaleras y voy a poner más escaleras que vale el juego ya no se me laguea no entiendo el juego ya no se me laguea como podéis ver no no el juego ya no se me laguea no sé por qué mira se está haciendo de noche ya se está haciendo de noche genial vamos por favor quiero dormir por qué no me deja ahí está ahí está hemos dormido tenemos escaleras de sobra eh creo protip hago un protip de de escalera vale tenemos la escalera terminada genial tenemos la escalera terminada genial ahora lo que vamos a hacer es poner esta madera aquí no ahí no no os preocupéis porque se puede averglar se puede averglar en un momento ahí está pero necesitamos más madera lo bueno es que aquí tenemos bastante madera aquí hay bastante madera y voy a necesitar bastantes eh tú fíjate voy a comer una chuletita ahí está y vuelvo a mi casa tenemos siete troncos no está nada mal pues vamos a convertir estos troncos en tablones y ahora a construir se ha dicho a construir se ha dicho esto por acá no sé si se puede pasar por aquí no no se puede pues tengo que quitar este este bloque esto así no lo he puesto mal espérate vale mi casa va quedando forma eh la casa va quedando forma necesito pues necesito más madera que no sea de de estos porque si no mi casa queda fea con ese material con ese tronco voy a pillar todo lo que pueda convertimos más madera genial tenemos treinta y seis no está nada mal ahora vamos por aquí y terminamos nuestra casa bueno nuestro edificio porque es nuestro edificio claro ok tenemos el techo terminado genial tenemos el techo terminado ahora voy a guardar esta madera que ya no la necesito bueno las escaleras si las voy a necesitar las escaleras si las voy a necesitar y estoy viendo que mi hacha se me está a punto de romper así que me voy a hacer una extra ¿qué les parece? bueno si ya tenía palos tenía palos ahí vale tenemos un hacha extra genial tenemos un hacha extra ahora ya no tenemos ningún problema mira ya ha crecido mi árbol ya ha crecido mi primer árbol jolín que rápido ¿no? ha crecido bastante rápido no entiendo vaya se me ha roto el hacha pero por lo menos tengo otra menos mal que tenía otra porque si no estaría muerto convertimos más madera no no quería convertir en maderas no quería convertir quería quería atar a troncos no convertirla en madera soy tontísimo soy tontísimo no quería convertir más madera ay dios mío por lo menos tengo bloques ahora picamos este árbol vamos a picar este árbol bueno pues ni modo se cae vale tenemos seis troncos aún no es suficiente pero por lo menos puedo talar de aquí tenemos diez no está nada mal pero necesitamos más y si me sobra pues aún más madera tengo tres tengo catorce no está nada mal con eso ya podemos hacer el edificio aquí va a estar la cocina ¿qué les parece? qué pro tip he hecho eh acabo de hacer un pro tip que no veas bueno no es suficiente creo una, dos, tres, cuatro pero he visto que necesito más troncos así que tendremos que ir a por más mira más flotes genial vamos a plantarlos genial vamos a plantarlos ahora necesito más tronco vale con eso suficiente con ese tronco ya bastará con estos troncos ya basta tres tres y cuatro y cuatro ahí está tenemos eh la base terminada tenemos el segundo piso con con los pilares ahora tenemos que hacer las paredes y los cristales bueno está volviendo a hacer tormenta espérate aunque no lo parezca ¿qué? ¿cómo que no puedo dormir? pero si está haciendo tormenta ah bueno está lloviendo es verdad está lloviendo ahora ayer hacía tormenta y ahora está lloviendo yo flipo yo flipo ayer estaba ayer hacía tormenta y ahora está lloviendo yo flipo mira si es que ni los cerdos se mueven es que se quedan ahí pillados no sé oye cerdo no huyas ¿cómo te atreves cerdo? bueno voy a ir a mi casa para terminar mi edificio voy a ir a mi edificio para terminarlo en la parte de arriba va a estar mi habitación ¿qué les parece? en la parte de arriba va a estar mi habitación pero de momento la cama la he puesto ahí porque no tengo habitación esto por acá ahí está ahí está tenemos la parte de abajo hecha tenemos la parte de abajo hecha no me quedan más bloques eh tendré que pillar más madre mía cuantos bloques pues lo volvemos a plantar ¿desde cuándo he conseguido otro brote? no entiendo vale aquí hay más troncos eh aquí hay más troncos es que con esta lluvia aparecen los mobs aparecen los monstruos con esta lluvia aparecen los monstruos bueno voy a decorar mi casa voy a decorar mi casita ¿qué les parece? bueno si ya tenía más tenía tenía más de dos tenía amapolas más de dos bueno voy a guardarlas ya que no las estoy usando ok tenemos más troncos tenemos más tablones genial ahora podemos hacer esta parte esto por acá y esto por acá no sé por qué llueve bastante aquí en la sábana si en la sábana no llueve no suele llover bastante porque en las sábanas no hay agua no entiendo no entiendo por qué aquí hay agua si no suele haber si no suele haber en las sábanas no suele haber agua mira ya se está ya se está dando de noche pues vamos a dormir vale estamos aquí solamente nos quedaría esta parte mira se ha hecho de día ok ok tenemos estas partes hechas ahora necesito arena bueno de hecho tengo más de hecho tenía más paneles que no me había dado cuenta bueno pues ni modo no me alcanza no me alcanza no me alcanza podría poner antorchas aquí 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 mismo lo siento aldeanos pero os tengo que robar una antorcha para decorar mi casita o sea mi edificio es que me equivoco y de hecho podría hacer una mesa realista o sea como se ve en la vida real podría poner ahí mi mesita y de hecho voy a remover la comida por el segundo piso ya que ahí vamos a estar haciendo la cocina ya que ahí es la zona de la cocina y la cocina y la comida tiene que estar en la cocina no aquí en el en la sala de cofres así que voy a quitar toda la comida ok ok tenemos más paneles genial 16 paneles esto para acá ahí está de hecho voy a comer un poquito ya que estoy vale tenemos esta parte hecha genial pues necesito más arena voy a necesitar más arena pero es muy cansado picar arena con las manos así que creo que lo voy a cambiar porque me voy a hacer una pala que les parece tenemos una pala genial y de nuevo voy a guardar la piedra estas puertas y aquí ok tenemos pala para picar la arena más rápido y de hecho aquí había arena en el pueblo y eso nos vendría de lujo para picarla como también aquí hay arena aquí también hay arena rápida rápida que me ahogo come que me ahogo uff menos mal ¿cuánta arena tenemos? 5 aún no es suficiente pero por lo menos aquí hay aquí hay más arena uff 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 agua 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 agüita fresquita vale tenemos 12 y de hecho voy a pillar aquí de aquí la arena voy a pillar la arena de aquí pues tenemos 18 no está nada mal pues vamos a volver a nuestro edificio para así hacernos más paneles de cristal y así terminar nuestro edificio al 100% que mirad como está quedando o sea es una maravilla es una maravilla de edificio o sea por favor por favor bueno de hecho voy a cocinar con tablones ya que no me queda mucho no me queda no tengo mucho carbón pues nos podemos hacer un panel varios paneles de cristal subimos por aquí y a decorar nuestra casita o sea nuestro edificio es que a veces me confundo me confundo con las palabras no sé qué digo exactamente pero bueno a ver cómo va mi arena bueno no se ha cocinado del todo y de hecho ha crecido ha crecido otro de mis árboles ha crecido uno de mis árboles el edificio no está quedando nada mal ¿eh? ya casi tenemos el segundo piso completado y nos quedaría el sótano y el tercer piso y el último piso voy a hacerme más paneles ahí está tenemos más paneles de cristal pum 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 ahí está pum 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 y pum ahí está bueno aunque me falta aquí ahora sí tenemos las paredes terminadas genial y aquí vamos a colocar baviles ya que los baviles pertenecen a la pues a la a la cocina así que vamos a hacernos un par yo creo que los baviles si no me equivoco se planteaban así sí, así se hacen los baviles genial pero necesito más madera ya que con estos baviles no no sirven de mucho bueno de hecho podría colocar baviles encima de de una escotilla de una escotilla no les parece para así que quede más chuli y un par de cofes ahí también para pues para guardar toda la comida esto para acá tenemos treinta y tres y un tronco más nueva piedra antes de que crezca el árbol uff menos mal vamos a volver vamos a volver para craftearnos pues más baviles ahí no quería abrir el cofre es que como tengo poco espacio vale, tenemos más baviles genial y ahora me puedo hacer una trampilla o sea escotillas escotillas ahí está tenemos escotillas o trampilla como se llame pues donde lo podríamos colocar yo creo que aquí aquí sería bastante bien sí, yo creo que es bastante bien aquí quedaría bastante bien esto por acá y esto por acá ahí está vamos a guardar toda la comida ahí está aquí va a estar todo lo todo lo bueno y aquí todo lo crudo ¿qué les parece? y aquí voy a hacer una mini mesa ahí voy a hacer una mini mesa ¿qué les parece? bueno, si tenía palos espérate si tenía aquí palos se me olvidaba ¿cómo se tratean las vallas? vale, se tratean así esto por acá y esto por acá ok, tenemos vallas genial ahora podremos poner una mini mesa una mini mesita aquí que vendría bastante bien ahí está, tenemos una mesa ahora podremos poner todas las sillas vamos a colocar las sillas para la familia para alimentar a toda la familia ahí está tenemos las sillas genial y podría poner también más cofes eso es lo que también podría hacer poner más cofes bueno, ya estoy empezando a tener hambre ya estoy empezando a tener hambre ahí, ¿dónde está el tronco? ah, está aquí corre, que se me hace de noche voy a ir a por mi comida rápido esto para acá me como un cordedito y me voy a dormir come, 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 come rápido he tardado un poquito más de lo normal bueno, he llegado bastante pronto la verdad no te voy a mentir bueno, también voy a voy a hacer estandartes estandartes para que la casa quede más más bonita voy a hacerme más estandartes ¿qué les parece? o sea, voy a hacerme estandartes porque claro estoy comenzando mira, ahí hay una oveja ahí hay una oveja asquerosa ven aquí ovejita ahí está tenemos la lana genial ahora necesito otra oveja necesito más ovejas blancas voy a ver si encuentro alguna cercana voy a ver si encuentro alguna que esté cerca mira genial, ahí hay ovejas esto me viene de locos, eh de locos esto me viene genial para los estandartes wow, de hecho hay un montón de hecho hay bastantes ovejas, eh de hecho hay un montón una menos otra menos y ovejita lo siento pero necesito tu lana todo esto es por tu bien pero aquí ovejita y Zora ahí está tenemos las ranas suficientes, eh con esto podemos decorar nuestra casa digo, nuestro edificio es que estoy muy acostumbrado a decir casa estoy muy acostumbrado a decir casa y por eso bueno, otra vez me estoy moviendo del hambre pero por lo menos tengo bastante comida eso es lo bueno por lo menos tengo bastante comida pero antes de comer voy a hacer unos estandartes genial tenemos estandartes tenemos estandartes y podremos decorar nuestra casita pum y pum ahí está, tenemos los estandartes ahora vamos a dejar todo lo innecesario vamos a dejar todo lo innecesario qué les parece esto por acá y esto por acá ahí está y voy a ir a por la comida ya que me estoy muriendo del hambre ahí está hemos comido genial y he traído más tablones porque de momento vamos a dejar vamos a dejar la casa así y en otro episodio la terminaremos qué les parece en otro episodio lo terminaremos es que miren qué bonito me está quedando el edificio eh miren cómo me está quedando el edificio me está quedando bastante guay eh de hecho podría ir a minar de hecho podría ir a a picar piedra para hacerme más hornos bueno puedo hacerme altos hornos eh puedo hacerme altos hornos y para eso necesito bastante piedra necesito bastante piedra vaya se me ha roto el pico genial necesito hacerme bastantes hornos tenemos 27 no está nada mal yo voy a ver con esta boca suficiente podremos hacernos los altos hornos la ponemos a cocinar y pum de hecho voy a dejar la mitad cocinando ahí está ahora la boca se está cocinando a ver cómo se hacía un horno de infusión un alto horno quiero ver cómo se hace un alto horno ¿cómo se llama? el horno en el alto horno ¿cómo se llama? el horno en el alto horno ¿cómo demonios se hace un alto horno? ¿dónde demonios se hace un alto horno? Por favor ¿Pero qué pasa? ¿No existe el alto horno o qué? Vale, por aquí ya tengo piedra La voy a volver a cocinar Para que me dé la... La piedra lisa Ahí está, tenemos piedra lisa Genial Tenemos piedra lisa Aquí se hace un alto horno ¡Ah! ¡Pero necesito hierro! Necesito hierro Pues ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos muchachos? Yo voy a hacer un horno Lo tenemos bastante complicado Tenemos piedra lisa y el horno Solamente nos faltaría hierro Pero va a ser imposible Va a ser imposible encontrarlo Pero por lo menos Podemos matar al golem Por lo menos los aldeanos cuidan los golems Eso es lo bueno Mira, ya han crecido mis cañas de azúcar Ya han crecido mis cañas de azúcar Tenemos 31 No está nada mal Así podremos comerciar con este cartógrafo Que me vende esmeraldas Voy a dejar esto por aquí Y me voy a ir a cartear más papeles Voy a cartearme más papeles Nos hacemos papel Ahí está Tenemos 35 papeles No está nada mal Pero es muy poquito La verdad 35 papeles no es mucho Así que Bueno, voy a intercambiar igualmente con este señor Este me vendía tres esmeraldas por un hacha de hierro Esta era mi casa antigua Pues a ver ¿Cómo demonios hacemos esto? ¿Cómo demonios hacemos esto? Pues a lo mejor debería intercambiar con el clérigo Para que me dé más esmeraldas Nada, es que esto es un lío Y se me está haciendo de noche encima Encima se me está haciendo de noche Genial Vamos a comer un poco Ahí está Y voy a guardar las cosas Ahí está Ah, mi cama está abajo Soy tontísimo Eh, ¿por qué no me deja? Ah, ahora, ahora De momento la piedra lisa la voy a guardar Y vamos a dormir De hecho me podría hacer marcos Ahora que lo pienso A ver qué día es ¿Qué día estamos? ¡En el día 12! Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo, chaval? Bueno, pues voy a hacerme los marcos y termina el vídeo Y aquí termina el vídeo Que no sé si tengo cuero No sé si tendré cuero Bueno, de hecho tenía otra esmeralda en el cofre Soy tontísimo Tenía otra esmeralda en el cofre ¿Os acordáis que Que tuve Que Que había Que la esmeralda La tenía Que la otra esmeralda estaba en el cofre Pues podría Pues estaba en la aldea En la casa de los aldeanos Pues ahí estaba La esmeralda La otra esmeralda Y con eso podríamos tener el hacha de hierro Podríamos tener el hacha A ver, ¿dónde encuentro yo una vaca? ¡Vaquitas! ¿Dónde estáis, amigas mías? ¡Vaquitas! No está No hay ninguna vaca por todo el monte Bueno, pues voy a ir a mi Voy a volver a mi casa Jorín, ¡qué asco de lag! No sé, como que el lag ha vuelto No sé por qué No sé por qué antes no El juego no se me lagleaba Y ahora sí No entiendo qué No entiendo por qué El juego es así Bueno, vamos a bajar No he encontrado ninguna vaca ¿En serio? Ninguna vaca por todo el vecindario ¡Ninguna vaca! A ver, seguro que tendré Por en mis cofres En mi cofre Pues no tengo No tengo No tengo cuero ¡Vaya! Pero por lo menos tengo esmeraldas Eso es lo bueno Por lo menos tengo esmeraldas A ver si por aquí hay alguna vaca Y si no hay Pues termina el vídeo Pues no hay Yo creo que no hay, ¿eh? No hay vacas Pues... Bueno, chicos Esperad, que está tardando mucho Espero que os haya encantado el vídeo En el siguiente continuaremos ¡Chao! ¡Ay haveimiento! ¡Ajá! ¡Ay, no! Sir, si te cuesta ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡ay, no!